¡Saborcito a cumbia! ¡Saborcito a cumbia! ¡Saborcito a cumbia! La cara le cambia porque no es tan prosperado Culpan al hermano, culpan al pastor Y hasta de la iglesia ya se quieren ir Culpan al hermano, culpan al pastor Y hasta de la iglesia ya se quieren ir ¡Saborcito! ¡Saborcito a cumbia! ¡Saborcito a cumbia! Tú les preguntas cómo está mi hermano Y ellos te contestan con mucha alegría Tú les preguntas cómo está mi hermano Y ellos te contestan con mucha alegría Con la gracia de mi Cristo yo me encuentro Bendecido, cooperado y en victoria Con la gracia de mi Cristo yo me encuentro Bendecido, cooperado y en victoria Pero cuando la prueba Le llegas tú los miras Que hasta la cara le cambia Porque no es tan prosperado Pero cuando la prueba Le llegas tú los miras Que hasta la cara le cambia Porque no es tan prosperado Culpan al hermano, culpan al pastor Y hasta de la iglesia ya se quieren ir Culpan al hermano, culpan al pastor Y hasta de la iglesia ya se quieren ir ¡Saborcito! ¡Sin ahí! ¡Sin ahí!